Bueno, le preguntamos a todos ustedes, Miguel Alejandro Garcés, lo siguiente. ¿Quién creen, los integrantes de la competencia del Gran Rojo, que debería abandonar primero la competencia, el programa? Estas son las respuestas. Jaime, lo vamos a ver separado, cantantes y bailarines. Todos juntos. Perfecto. Todos juntos, todos respondieron. Este es el primer confesionario del Gran Rojo. A ver. Yo creo que se podría ir Natalia Ferli, pero no quiero que se vaya nadie. Es la Nati, la Natalia Ferli, por las votaciones del público y porque no le ha ido muy bien estos últimos días. Sería lo más justo que abandonar al Gran Rojo David Dionich, porque simplemente no le ha tomado el gusto y realmente como que siento que no quiere estar ahí. ¿Quién quiero? El Nelson. Porque no baila y tampoco no está ni ahí con la competencia, no debería estar ahí. Si, supuestamente, si quiere figurar que vaya a otro programa, que le den el espacio necesario. Sería Nelson porque le está quitando la posibilidad a un bailarín que quiere bailar, que quiere sacar la cara por los bailarines, si quiere estudiar periodismo, que se meta a estudiar ahora ya. Yo creo que es Nelson. Él mismo lo ha dicho que no quiere ser bailarín y para mí eso es como... Entonces, ¿qué estáis haciendo ahí? Es como está de más. Se debería ir Nelson. Él mismo lo ha dicho que no quiere ser bailarín y supuestamente se está buscando bailarines. Y quizá él debería buscar otro espacio y no rojo como pantalla. Yo creo que se vaya Víctor. El Víctor. Yo creo que él tiene menos herramientas y bueno, ya lo están favoreciendo los llamados. Yo creo que debería irse uno de los primeros es David Dionich. El David Dionich. Pienso que a lo mejor debería haberse ido en la otra, en la tercera generación. David Dionich. Que me disculpe, pero siento que él sigue estando más bajo que todos nosotros. No se merece estar yo creo el Nelson. El Nelson ha demostrado que no quiere ser bailarín. Me encuentro que uno de los más débiles es el Raúl Martínez. Y que él aparte no sabe cómo aceptar las críticas. O sea, yo no soy quien para criticarlo. A lo mejor yo tampoco acepto mucho, pero no la acepto como para hacerme el niño rebelde. Digo que el jurado a lo mejor me cae mal o a lo mejor una tranca mía. Pasa el tiempo y hay una... Tommy Gerre. Hay una disputa permanente. Oye, Nelson Mauri. El más votado. Natalia, Víctor y David Dionich. Es la opinión de mis compañeros y ellos saben por qué lo dicen. ¿Y cuál es tu opinión al respecto de lo que dicen tus compañeros? Es que a lo mejor puede que sea verdad. A lo mejor ellos quieren a lo mejor dedicarse más bailarín que yo. Y a lo mejor les molesta que yo les robe un poco de... Estoy siendo súper... Estoy siendo como súper... De verdad, o sea, yo creo que ellos quieren ser a lo mejor bailarines profesionales por toda su vida. Y a lo mejor les molesta que yo les robe ese espacio que a lo mejor se merecen ellos más que yo. Pero tú estás en esta competencia porque aquí estamos buscando al artista del 2003. Claro. La excelencia. Para eso hay un jurado, participa el público. Y a la hora de preguntar las opiniones de tus compañeros lo que acabamos de ver. No, en todo caso... O sea, bien por ellos. O sea, si piensan eso... ¿Te afecta? Eh, sí, un poco. Es que igual... Igual a mí me alata igual como lo que yo... O sea, bueno, voy a relajarme un poco y voy a hablar un poquito. Que igual me alata como llevarme mal con el jurado. Como a lo mejor yo sé que la embarraron a decir muchas cosas a veces y... Y igual metí las patas en decir que me caían mal y todo el cuento, aunque... ¿Por qué? Pero han tomado, te han dicho algo, han tomado represalias, te han puesto peores notas, no pasa nada. No, pero a lo mejor por todas esas estupideces que hablé a lo mejor ellos piensan de esa manera. No, no. Te lo dijeron ese día, que no tenía nada que ver. No, mis compañeros, no el jurado. Ah. ¿Es por lo que dijo el jurado? Mira, yo pienso... ¿Es por lo que le dijo el jurado, te pregunto, José? No, no. No, yo pienso que Nelson, si no quiere bailar, debería dejarle un espacio a uno de los otros que quiere quedar entre los ocho finalistas. Si no quiere bailar. Y nosotros no estamos jugando acá. Pero él quiere quedar aquí en TV en este otro año, lo ha manifestado. Y también es lícito. Pero es que no quiere bailar, pues. Se asume que este es un programa bailarín y cantante, ¿no? No es un programa periodista y cantante. No, él todavía no es periodista. Pero él quiere estudiar periodismo. Bueno, le quedan... Tiene que salir del colegio y de ahí estudiar cinco años. Con consejos, todavía está joven y debería estudiar para que salga más temprana edad. Pues está en el colegio. Pero debería estudiar este otro año al tiro. Ay, abuelo, le estás haciendo la vida ya, ¿eh? No, no, no. Tiene que terminar. ¿Qué me decía alguien? ¿Qué me decía tú, Maura Rivera? Que, por ejemplo, yo quiero estudiar veterinaria, quiero ser veterinaria. En España. Y quiero compatibilizarlo con el baile. Nelson puede hacer lo mismo. Puede estudiar periodismo y compatibilizarlo con el baile. Claro. Por ejemplo, Pablo Vargas está más o menos la misma, ¿o no? Yo encuentro que si a uno le gusta el baile, puede hacer las dos cosas. O sea, y este programa aparte busca un artista íntegro, completo. No solamente especialista en baile, completamente. Voy al tiro contigo, Cristian, dígame. Ah, es que alguien... Ah, ya, ya, espérate. Voy con Cristian, es que como me toca... Dígame. Yo creo también que es súper válido que Nelson de repente quiera estudiar otra cosa. Quizá no sea su interés un 100%. Pero lo importante que... Pero él ha manifestado, lo mismo le dije a José, quedarse en el canal. Y le digo que le encantaría. Claro, lo importante en el fondo es que hay mucha persona aquí. Yo creo que muchos de nosotros tienen muchas ganas de trabajar en esto y hacerlo. Y yo creo que mientras él lo haga de una buena forma, lo que haga después da lo mismo. O sea, a ti te da lo mismo. No, yo creo que él tiene que darle lo mismo si quiere estudiar periodismo, veterinaria. Pero mientras esté aquí y está concursando, nosotros esto lo tomamos en serio. Mientras él se lo tome en serio también, yo creo que no hay ningún problema de que él estudie lo que quiera después. Muy bien, muy bien. Nelson Mauri. Después de ir al colegio, dígame. Nada, pues que igual me afectó un poco la opinión de mis compañeros. Pero en realidad yo encuentro que el programa igual estamos... Lo he dicho mil veces, estamos en un programa de televisión. Y sabemos que habemos bailarines, que yo también soy bailarín. Pero tenés que tener miles de otras cosas en común. ¿Cachai? Que son a lo mejor manejarte con el cuento de cámaras, manejarte en un cuento de cómo hablais. Miles de cosas que a lo mejor también compatibilizan como en mi personalidad. ¿Me entendí? Y aparte igual... No, no te entendí. ¿No? Es que, bueno, es que yo encuentro que no solo hay que bailar bien. ¿Ya? No hay que tener, saber otras cosas, cómo manejarse las cámaras. Y ahí tú consideras que eso tú lo posees y que también es importante. Sí, yo... Ahora te entendí. Yo encuentro que eso para la televisión es súper importante y tener un desplante y todo eso. Yo encuentro que un conjunto de cosas... Sí, yo pienso igual que tú. Que no solamente, no sé, ¿eh? Natalia Furley, también... Natalia Furley. Una de las más nombradas. Natalia. No sé, salieron dos votos a mi nombre. No sé si el resto de mis compañeros piensan lo mismo. Sí, pero el resto no salió, por eso te pregunto a ti. Bueno, no sé, yo quiero estar acá, quiero jugármela y en el fondo es importante la percepción que tienen tus compañeros de ti, pero aún así no me va a quitar la fuerza que tengo para seguir adelante. Muy bien, eso le estaba preguntando, nada más. Señor Dionich, don David, también los más nombrados, aunque hayan sido dos, tres, como dice Natalia, como asustadas. Eso no es el tema, es que el resto no se nombró. Tranquilo, en la cancha se ven los frutos. En la cancha se ven los gallos. Mucho, es muy importante porque, ok, a mí me faltan muchas cosas, pero tampoco los demás son perfectos. Y lo digo en especial para la persona que dijeron por mí eso, porque no son perfectos, al igual que yo. Así que a ponerse las pilas, estudiar, a trabajar. No, partimos de la base, que nadie es perfecto, pero el programa es una pregunta y es muy válido. O sea, ¿quién piensas tú, David, que podría o debería abandonar primero el programa? Sí, pero... Para eso nos estamos pidiendo excelencia. Partimos de la base que todos aprendemos todos los días. Claro, está bien. Cada uno opina lo que quiere. Dígame, 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 don Nelson Mauri. Es que quiero ocupar el tiempo para decir algo. ¿Tiene relación con lo que estamos hablando? Sí. Muy bien. Ya que a lo mejor me voy a contradecir yo solo y todo, pero sí me afecta la votación. Voy a ser realmente sincero esta vez. Sí me afecta la votación de mis compañeros y la del jurado, pero quiero aprovechar de pedirle disculpas al jurado. Yo no me estoy arrastrando ni nada, pero yo sé que a veces he sido desubicado con ellos y al final son mis jurados y gracias a ellos me voy a quedar... No se rían. Y al final igual voy a... Si me voy a quedar en el programa va a ser gracias a ellos y... Y lo que sí me duele es que a veces no valoren mi esfuerzo también, ¿cachai? Que yo no solo me dedico a robar cámaras y también me dedico a ensayar y todo eso. Pero eso. Muy bien. A ver, vamos a abrir la línea roja, Don Jaime. 7-3-5-7-6-5-6, línea roja. A ver, le vamos a hacer el confesionario al público. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, Rafita, ¿cómo estás tú? Buenas saludarte. Igualmente. A ver, ¿cómo te llamas? Ana. Ana. Ana, puede ser feliz igual... Eso. Ana, cuente. Mira, yo lo que... Contraste lo que estaba escuchando aquí, lo que viene de la gente. Mira, yo, la Montse, me cae súper bien. Sí. Pero creo que ella también se cayó bastante feo y bastante para criticar y menos a un extranjero. Y parece que se cayó porque no la veo aquí. Entonces creo que hay varios de ahí que no deberían opinar en contra de sus compañeros. Porque yo te digo, a mí Nelson no me gusta. Cuando sale Nelson en la pantalla yo lo cambio. O trato porque... No, no, a mí me gusta su personalidad porque es rueda calamar. Ya. Y no le doy la opinión a sus compañeros. Y no me gusta la forma de ser de él. Oiga, Anita. Creo que debería ser uno de los primeros que debería ir. Anita. Dime. La Montserrat no es que opina en contra. Se le preguntó a todos quién considera que debería abandonar. Sí, pero que tiempo atrás cuando fue la decisión de votar, la Montse también dijo que... Ah, usted dice que esto viene antes. Tienen de opinar, le dan los nombres. Y ella fue la primera que lo dijo. Ah, ya. Muy bien. Y la Valle también lo dijo. Porque yo te digo una cosa. La Montse se ha caído bastante feo. Y se pone a llorar. ¿Sí o no? Se ha puesto llorar en pantalla. Yo creo que todos nos equivocamos aquí, pero yo pienso que David es el que está más débil. O sea, no es... Eso, pero... Oye, yo te digo una cosa. Pero tranquila, bonita. Se dice David. ¿Y la Natalia cómo es? También está débil ahora. Es mi amiga, la quiero mucho y sé que está débil. Pero entre Natalia y David, yo encuentro que Natalia ha tenido mejor desempeño en todo el programa que David. Anita, yo quiero entender. Y también que a ti te gusta David Dionich. Mira, me encanta cómo es. Me gusta cómo es. Ah, está bien. Pero también yo te digo una cosa. Hay bastante que me gustan. La Cote. La María José Quintanilla. La Daniela Castillo también me gusta. Daniela Castillo que la próxima semana lanza su disco. Entonces yo también te digo... Por eso te digo, aquí hay cosas que de repente no me cuadran. Porque Nelson Mauricio... Te digo sinceramente, yo creo que es uno de los primeros que debería salir. Nelson Mauricio. No me ha gustado nunca. El Roba Cámara. Ya pues, muchas gracias. Ya, Rafita, chau. Que le vaya bien. Este confesionario... El confesionario telefónico de Juan Escobar. Aló, muy buenas tardes. Aló. Me encanta su gol, la encuentro, me fascina. Ya. Pienso que debería irse de los cantantes Natalia Ferli, porque la encuentro que es muy débil. Que está débil, ya. Y David Yonich me encanta, canta súper bien y no sé por qué lo quise tan tanto. David Yonich. También con Mauricio, también me gusta como es, aunque es un poco niño, pero eso no tiene nada de malo. Tiene 17 años. Tiene que crecer, aprender, igual que todos sus compañeros. Y tiene carnet de conducir. De los baños, tiene 17 años, tiene carnet de conducir, se agarra con los hombres de la locomoción colistiva. Y es que uno tiene que pensar que también uno tuvo 17 años y igual se equivoca. Obvio, Juanita. Y, dígame, de los bailarines, ¿quién piensa usted que es el que está más débil en esta competencia? De los bailarines, es que sería difícil, porque... Bueno, sé que es difícil, imagínese lo difícil que es para el jurado. Ahora yo le estoy pasando la pelota a usted, porque después usted dice, pucha, el jurado, lo que hace, qué sé yo. Mira, el más débil que yo encuentro es a Víctor. ¿A Víctor? ¿Lo encuentra de Lucho a Víctor? Sí, no es que bailen mal, pero es que lo que pasa es que como todos son tan buenos, cuesta buscar desdiferencia a todos. Eso es lo que pasa. Muy bien, gracias. Dígame, don Edgardo, que me está levantando la mano. Ella está... Yo no, yo era la que estaba levantando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece ventilador. Es que, no, es que hacía calor por eso. ¿Qué pasa? No, yo quería decir, yo acepto, o sea, si son buenas intenciones de Nelson, fantástico, aceptamos las disculpas, etc. Pero les quiero decir a todos que se han enojado con nosotros, las notas, las notas. Las notas son nuestras. Las notas, nuestras, nuestras, nuestras. Nuestras notas no van por... Por lo simpático o lo pesado que sean ellos. Sí, o porque nos digan, oye, ustedes son aquí o allá. No significa que les vamos a poner buenas o malas notas. Les voy a decir algo, el jurado está así. Si ustedes le dicen que son pesados, que me caís mal, Coloma, me caís mal, Coloma, le hace... ¿Ah? Janet, oye, Janet, el otro, por los diarios le pegaron a repasada a la Janet. A la Janet, a la Janet ya no mismo, si ella pone nota, ¿cierto? Claro.